Y cambiamos de información y es que un sastre de origen italiano fue asesinado de una apuñalada en el pecho por un hombre que le reclamó por el arreglo de un pantalón. Gustavo Gómez Morón nos tiene la información. El cuerpo sin vida de Mosciano, Sábato Domérico, quedó frente a la sastrería Satélite, ubicada de Quebrada a Pescador en la parroquia San Juan, aquí en Caracas. Familiares contaron que un hombre les reclamó airadamente porque no estaba conforme con el arreglo de una prenda de vestir. Cruzaron palabra y el cliente se abalanzó encima del comerciante italiano y le clavó un puñal en el pecho. Te lo vuelve a arreglar y él le dice, mira no importa, no me pagues porque déjalo así. Y el muchacho le dijo que no, yo no te voy a pagar, te voy a matar y lo puñaló. En el sector Las Flores de Higuerote también fueron atacados con armas blancas dos octogenarios. Uno de ellos falleció víctima de las heridas. Fue identificado como Melesio García, de 84 años. Tres sujetos engapuchados ingresaron a su residencia aparentemente con la intención de robar. Se ensañaron, que le decían, mátalo, 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 que le apuñalaba. ¿Y cuál fue por apuñalada? Apuñalada y le dieron unos tubas y unos cortes en la cabeza con machete. Este martes se conoció extraoficialmente que al menos 530 cuerpos ingresaron en el mes de agosto a la medicatura forense de Bellomonte. Todos por la violencia registrada en el área metropolitana de Caracas. Gustavo Gómez Morón, Noticiero, Benevisión.